Bien, la moción que hoy se trae aquí, de lo que habla, es de la negación de los derechos humanos. Esto sí, de carácter perpetuo, prácticamente en estos lugares que hoy trae la moción de los CIE. En este pleno de este ayuntamiento se está hablando, perversamente a veces, de los derechos humanos. Y hemos estado hablando en otras mociones anteriores sobre la defensa de los mismos. Espero que ahora no doblemos la realidad, no hagamos malabares o no hagamos juegos de acróbata y cambiemos y doblemos esa realidad. Y no veamos los derechos humanos como algo transversal y que te ocupa desde la política local hasta la política estatal, a la europea y a la mundial y a la global. No veamos ahora donde no hay y antes veíamos donde sí había. Entonces, partiendo por eso, yo quiero manifestar mi apoyo a la intervención que ha hecho Vicky por el Grupo Ganemos, que apoya un 200% en este grupo político, que reivindica una reivindicación ya del cierre de los CIE, de la revisión de la ley de extranjería. Y de que todo lo que viene a tratar esta emoción, no es ni más ni menos que el productor de estas muertes, que ya bien ha nombrado Vicky, no quiero yo otra vez volver a nombrar, como Sanma Martínez, como Mohamed Adawi, como Issa Dilabo o el último, Mohamed Budelaba. Estas muertes son producto de una política irresponsable e inhumana del grupo del Partido Popular, que es el que ostenta el Gobierno. Esta es la realidad que tenemos que traer aquí a este pleno cuando hablamos de derechos humanos. Siento decirlo así con esa dureza y esa crudeza. Estamos hablando de ocho centros de internamiento en nuestro Estado, en España, que son auténticos agujeros negros, auténticos agujeros negros donde campa la ausencia de derechos humanos, donde en esta Europa de libertad y democracia se vulneran y se pisotean esos derechos humanos. Estamos hablando de condiciones de falta de asistencia médica, como también ha nombrado Vicky. Estamos hablando de falta de asistencia legal. Estamos hablando de visitas muy restringidas, de numerosas denuncias por abusos sexuales y de agresiones. De eso es de lo que estamos hablando en esta moción, de derechos humanos. Ese tablero, esos derechos que todos y todas los que estamos aquí, tanto capitulares como entidades como ciudadanías, nos ponemos a respetar y nos tenemos como tableros de juego. Entonces, a mí me sorprende que esta moción no venga prácticamente por unanimidad cuando lo que estamos hablando es de derechos humanos. En los CIE se internan actualmente a mujeres embarazadas, personas enfermas, menores de edad, como en este último caso de Archidona, o personas que son beneficiarios de una posible protección internacional, incluso mujeres que han venido de trata o de prostitución o violencia de género. Para eso se están utilizando los CIE. Para eso se están utilizando los CIE. Hombre, yo creo que hay que quitarse la careta, hay que decir las cosas como son. Y este grupo municipal, este ayuntamiento, estos señores y señores capitulares, tenemos que ver las cosas como son. Y creo que esta moción merece la aprobación de todos y de todas. Lo último que ha pasado, Archidona, es un despropósito, un despropósito más en ese suma y sigue de la política inhumana y en esa irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular que ahora gobierna esta nación. Es la realidad, ya lo han dicho, en cárceles, vulnerando la propia ley de extranjería. Aprobamos algo y pisoteamos lo que aprobamos, cosa que nosotros no estamos de acuerdo con esa ley, pero bueno, está la ley aprobada. Pisoteamos la ley de extranjería, activamos una cárcel para meter a 500 personas, a esa cárcel sin funcionarios. Metemos, en vez de funcionarios, a antidisturbios, a antidisturbios para controlar, para vigilar, para tratar esa primera acogida de personas que solo vienen buscando un futuro. Hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El Estado, bueno, lo último sobre esto de Archidona, el Gobierno que negó, nuestro Gobierno que negó que hubiera menores después de una petición por parte de la ONU, de la ONU, no de este partido ni del grupo municipal de Ganemos, de la ONU, que pidió una petición de prueba de oseométrica, ¿no?, de las muñecas, ¿sabéis?, para controlar la edad. Hallaron al menos a siete menores que estaban en Archidona. ¿Estos son los derechos humanos que defendemos? ¿Estos son los derechos humanos que practicamos en este país que se llama España? En esta Europa de la democracia, el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la mera existencia de estos centros de internamiento son contrarios a los derechos humanos, vulnerando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual hace referencia a malos tratos denigrantes e inhumanos. Esta es la política nefasta que tenemos en el Estado con respecto a estas personas que solo buscan un futuro mejor, que vienen pasando verdaderas fatalidades, verdaderas historias de vida para llegar aquí y este es el trato que le damos en esa primera acogida. Es decir, ese agujero negro, falta de derechos humanos. Para acabar, y sé que me queda poco tiempo, la última, que no quiero dejar de hacer referencia, a la última sentencia del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos del pasado mes de octubre, que condena a España, este país en el que vivimos, por las devoluciones en caliente, sin asistencia legal ni garantía. Esa es la política de estamos haciendo. Señor Hidalgo, tiene que acabar, por favor. Finalizo simplemente diciendo que, en definitiva, estos centros son centros de detención ilegal, donde hay una total ausencia de derechos humanos, se agrede y se abusa de las personas allí encerradas. Pido el cierre y la aprobación de estamos haciendo. Gracias, presidente.